Música Muy buenas chicos, yo soy Lucas y bienvenidos a un nuevo gameplay, estamos aquí en Gerson un día más Y hoy les traigo un deck de Druida, que es una mezcla de Rampeo, Setun, la nueva legendaria, el héroe con Goof y demás Una mezcla medio rara que vimos por ahí por HS Replay, que tenía ganas de jugar Druida, digo, a ver, vamos a ver qué onda Así que bueno, tenemos Flor de Relámpago, Estudios Naturales, Faltriker Autoajustable, que es débel una carta del costo equivalente al Cristal de Mana que te caen Que el turno ya con Goof ya podemos hacer cualquier cosa, sacar a desvillo de los tochos y demás Captura en la mina Captura en la mina, elige una opción, roba una carta de menor coste o de roba una carta de mayor coste Eclipse Lunar y Solar Guía la Luna, débel una copia de una carta de Tomaso, si la juegas en este turno roba la original Amuleto Lunado, para ganar armadura y bueno, con esto podemos hacer también lío Fortunas Fúngicas, que vamos a robar, bueno, casi siempre de hechizos As del Pantano Rabia Feral Sobrecrecimiento Goof, que ya lo que no hacemos, que establece el máximo de Cristal de Mana en 20 Bueno, lo agregamos uno, robamos una carta El resguardo para ponerlo 2-7 o para intercambiar Nutrir Resguardo de Sener, que la idea es hacerlo con esto Es la idea Setun Y Joxaron como para ver que pasa Así que bueno, vamos a ver que onda Vamos a darle Dejo el deck acá Y vamos a ver que onda Que pasa Vamos a ver, vamos a ver Bien, mago Puede ser grandes hechizos Empezamos nosotros A Goof, creo que me lo voy a quedar A ver si robamos un sobrecrecimiento o algo O los Cristal de Mana Bueno No era lo que quería Pero bueno Hay que aguantar hasta torno 5, básicamente Sí, torno 5 No vamos a robar de momento Porque va a ser A ver, tenemos solo Joxaron Pero bueno Ya debe intuir que somos Rampeo O podremos ser Zoho Bestias Me parece que sí es el de hechizos Me parece que es de grandes hechizos O Pink Pero no recuerdo si Pink lleva Bueno, el arbre es el único Casi que siempre va en todo Yo creo que hacemos esto A ver Bueno Bueno, hacemos esto Y el torno que viene tiramos Y el torno 4 jugamos Goof Eh... Joder, macho O sea Madre mía Bien, nos comemos 2 de daño No hace de momento Ya podemos aguantar Bien Agregamos 2 Ser el torno que viene Goof Y poder de héroe Así nos agregamos un Crystal más Eh... No, no Nos va a dar 5 o 6 No Pensé que era 4 No sé por qué Pero bueno Eh... Bueno, tiramos Goof Y después de último tenemos esto Tenemos daño Bueno, no jode de momento De Scorpio Le hago uno más de daño De momento no jode Eh... No tenés más que hacer Acá hacemos Goof Bien Eh... Vamos a agregar un Crystal de Mana Pasamos Ya tendríamos 9 Para el torno que viene A costa de que él tiene 4 Un poquito de agua Para hidratar Gente Eh... Y ahí vamos yendo A ver Que podemos ir haciendo Estamos a... 30 vidas Tenemos que tiene esto Ya tiene 2 De 3 Quizás nos comeríamos 6 Por 4 de mana Eh... Yo creo que Vamos a probar El Moarch No vendría mal Eh... Porque se nos da Armadura Que no sirve Para aguantar Está bien Con el Scorpio Nos limpia Pero... O podríamos Hacer esto No No, no No sirve Porque Francamente No No Yo creo que esto Porque como nos dejo Algo en mesa Nos conviene Por más de que lo trabe Eh... Y si no tiene acá en mesa Mano que usar Pero nos deja algo de 7 Entonces Mesa le planteamos Bueno No nos deja Tan Bueno Paso a coste 3 Algo bueno Bueno Eso puede ser Armadura Tranquilamente No vamos a... Lo voy a la cara Voy a hacer counter también Puede ser cualquier cosa No Pero A ver O vamos a la cara O limpia eso Yo creo que voy a hacer esto Por el hecho de que Para asegurarme Que no sea counter Ok No Ok Bien Pequeño detalle No Eh... Tenemos 2 semanas Son 5 Y 8 Robarnos Vamos a robar Jogsaron Resguardo escenarios Bien Bien Yo creo que hacemos entonces esto Por ahí Eh... Hacemos esto Pegamos 4 Y 4 locales Llegamos en igualdad de condiciones Y bueno Lo bueno que tenemos es esto Nos faltaría Nada más el eclipse solar Cosa de sumar 16 Y dejar dos bichos Bien Estamos todo tradeado Incluso creo que no me hace falta Tradear con la pantera Vamos a ir a la cara O con el... Cachorro del lobo gélido Bueno Para que acá me puedo Vamos bien Vamos a limpiar con esto O bueno Ahora vamos a ver esto Primero que nada Uff Eh... Inflige 3 daño Sí Porque ya no cuesta 0 Vamos a limpiar eso Vamos a tradear esto Cuesta 2 menos Hacemos 2 Va a costar 3 Pero nada Yo creo que hacemos eso Eso lo guardamos De paso se come daño Y ya lo dejamos Tocadito Dai 19 De chill Y... A ver A ver Podés hacer resguardo escenarios Pero la idea es hacerlo con Con el eclipse solar ¿No? El eclipse lunar Bueno En el momento no nos sirve Es algo que nos juegue algo Pero tenemos ahí Como para Incluso proponer más armadura ¿No? Buah Dale Buah Vamos a probar si es counter O lo que sea Bien Counter no es Puede que sea el de No Y vamos a hacer esto Hacemos eso Me están hablando por Discord Robamos porque ya estamos Uy hijo La que se te viene El turno que viene No 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 estoy Me están hablando ¿Tiene un agregado en chino? A ver Lista de amigos ¿Qué mal de Cosas hermano Administrar Eliminar O sea Pesado Ok Doble reward De escenario Gente Hacemos así Hacemos así ¿Quién se atreve? No deben tener A los desafíos Este es el momento Pumba Eso ahí Probamos carta Y me voy a ¿O no? No 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 Si me saco la duda Si hay o no Para mi es armadura Pero bueno A ver macho Tira Que no me jode Encima es lo que me deja Bueno Vamos a joder Para Guau Muave Mio Ala Y encima me lo congelo Bueno Tampoco jode tanto O sea que Es que Es que Es que Y Y Y A ver Con eso Limpio uno Esto A ver Que me buffa El doxarmon Y Y No Yo creo que Hacemos esto Volvemos A tirar resguardo De escenarios Porque Podemos Muy viejo Después de lanzar A neches A naturales Y no Tengo Lo limpiamos Encima gente ¿Eh? ¿Qué no es natural Es esa cosa? Ah no Márcanos Eh Bueno Hacemos así Hacemos así Si Mira la armadura Que tengo A ver Vamos Una carta Y Y Y Ya está O sea Tenemos 50 Vidas Gente A ver ¿Cuál? Sí 50 clavos Eso debe ser Armadura Por patas Tenemos un 5 10 Un 7 4 Y un 9 1 Que el 9 1 Estamos muertos Pero Y capaz Si no tenés Esto Tendrías que haber hecho Ping Ahí hermano Con que necesidad A ver Tenés la Scorpio Pero ahí era Ping Te guardabas 3 de daño A la cara O que se yo Pero bueno Ya que no sé Que podés sacar Un secreto Congelarme algo O bueno Me cangela A los dos Pero Yo creo que acá Vamos a jugar El elemental Por el hecho De que Sacarnos la Scorpio Total igual Porque es acometida O sea Lo que trae La Scorpio Va a estar muerto Y jugamos esto Y ya casi Que tendríamos A Zedum Uff Le habré Dos buenos hechos ¿No? Buenos hechizos Bueno Ahora vamos a ver Acá que nos sale Este debe ser el camino Juxaron Por los flies No ganamos Claramente A ver si lo devoramos En la Scorpio O no Tenemos otro Por las dudas Hacemos esto Robamos cartas Totalmente Tenemos los 20 crystals Y ya Hijo Allá quedó Me siento ¿No? O sea 50 de vida O sea Doble resguardo Escenarios Con Eclipse Los dos Sacamos ahí Una de armadura Esbirro que Entre todos tan buenos Y mirá la mesa Que tenemos Tenemos dos Jogs Aron Para tirar Si queremos O sea Yo tengo otro Para tirar Podría no tirarse No rendirse Ojalá Para hacer la misión Porque creo que me falta Un efecto aleatorio Y algo que nunca me tocó Es que ganar A Jogs Aron La partida O se fue Ya FK Nos va a hacer perder El tiempo Happy Dance Que encima Le vamos a ganar La verdad Sé que sumamos 40 puntitos Guapos Para Para lo de L'Honor Que ya me faltan Dos creo No más En breve La completa ¿No? Posiblemente Esta semana Ya está Completa Pero a ver Mister Cuando quiera Macho Podés saber Que se fue A PK Ahí está Caramba gente Pero bueno Esta es el Libre de Saturn Así que Bien Con Goof Así que Cuando salimos Que nos vino Los dobles resguardos De Nary Y bueno Mago que No sé Que Mago era Francamente Pero bueno Ganamos Así que nada Gente Espero que les haya gustado El video Les dejo Obviamente El código En la descripción Si les gustó El video Dejen su me gusta Suscríbanse Lo cual me ayuda Bastante Comenten Compartan Mi Twitter Estará en la descripción Y nos estaremos Viendo próximamente Gente En otro video Hasta la próxima Gente Chau 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 ¡Suscríbete!